La tecnología está ayudando a la policía a detectar y no solo eso, arrestar prácticamente infraganti a los grafiteros más buscados del condado de San Diego. Carlos González nos habla de este programa. Un programa piloto llamado Seguidor de Graffiti o Graffiti Tracker paga dividendos a todo el condado de San Diego al analizar fotos de vandalismo e identificarlos en un banco de datos. El costo anual de limpieza de grafiteri en todo el condado, de acuerdo a Cox, es de 16 millones de dólares, costo que afecta al bolsillo del contribuyente. Con este programa se ha podido castigar a los culpables al ser procesados, que incluyen no solo por uno, dos o tres cargos, sino también por todos los que se encuentren en el sistema. El año pasado se recaudó cerca de 800 mil dólares en multas a comparación de menos de 200 mil en el 2010. Y muchas veces estas personas son jóvenes que no tienen más que hacer, que no tienen, ahorita ya están saliendo los jóvenes de la escuela, entonces se encuentran muchos sin actividades. El grafiti en las calles de San Diego siempre ha sido un problema a través de los años, como en esta pared. Pintura nueva, restaurada y encima todavía siguen escribiendo. ¿De qué sirve si van y lo pintan y al mes ya está pintado otra vez? Ciudades y el condado buscan que los jóvenes se puedan ocupar en otras actividades. Hay muchos centros de recreación en la ciudad, estamos poniendo albercas temporáneas durante el verano para que los jóvenes puedan tener una actividad. Acabamos de abrir las bibliotecas más tiempo. Las 18 ciudades y servicios del puerto y de transporte participaron en el programa y van a renovarlo por un año más. Se busca tenerlo permanentemente como un programa regional en la lucha contra este tipo de vandalismo. Carlos González, Noticias Univisión, San Diego.